Música ¿Qué pienso? Pienso, pienso ¿Qué pienso? Se matan entre ellos Porque se les raciona el pienso Se matan entre ellos Ese aplasta el solo la cabeza contra las aulas Porque le sobra el pienso Si se les raciona el pienso Se matan entre ellos Si le sobra el pienso Se mata el solo Pienso, pienso ¿Qué tipo de pienso? Lo que yo digo En el factor nutricional Está la clave de la epidemia Este está enfermo Y todos lo aplastan y lo asfixian Porque está enfermo No hay quien entienda nada Precisamente ahora Cuando los cerdos viven mejor Cuando tienen más confort e higiene Viene la epidemia Cuando con un electrodo Se les da una muerte humana No hay quien entienda nada No hay quien entienda nada A este paso Se van a quedar las pocirlas todas vacías Pocos serán Los que lleguen vivos al matadero Comencemos la necrosia Ejemplar macho Blanco 60 años 59 kilos Castrado Y con eutanasia realizada Opacidad corneal Falta de tu urgencia ocular La hora Ha llegado la hora Ha llegado la hora De salir de las pocirlas Secreciones en orificio Se le sale todo el caldo El deterioro neurológico Fue bastante severo Fue bastante severo ¡Gracias! ¡Gracias! Verifiquemos en otros cadáveres las causas de la epidemia. ¡Gracias! 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 Las válvulas están duras. Tiene el corazón más duro que una pierna. Esclerosis cardíaca. A este que me ha tocado la alividez le comenzó mucho antes de morir. A este le estoy mirando el cerebro. Y nada. Por más que le remuevo al teléfono, nada de nada, vacío, vacío, el dodeno vacío, que en los incentinos no hay nada, este hace tiempo que no comía. Pues anda que el mío, los pulmones desbaratados, ¿cómo respirar este? Rigidez, rigidez de arriba a abajo, claro, síntomas de descomposición. Los genitales, muy inflamados. El externo, con claros signos de putrefacción. Los tobillos, muy inflamados. Cayo y guanetes. Pies claras. Extracción completa de encéfalo. Lo que es en el cerebro, no encuentro nada. Nada de nada. El corazón está demasiado putrefacto para determinar nada. Nada en el corazón, nada en el cerebro, nada de nada. Difícil será discernir las causas de la epidemia. Habrá que hacer una simulación, determinar los factores medioambientales y recrear su simulación. Comencemos la simulación. La simulación. La simulación. La simulación. La simulación. La simulación. adjustable жизнь. ¡Gracias! 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 ¡Qué asco! ¡El levante de boca para acá toda la peste! Esto no hay quien lo aguante. Ya podrían haber puesto las oficinas más lejos de las pofinas. La Dirección ha anunciado importantes mejoras. Aquí tengo el comunicado. Aún están por entrar en vigor las que se aprobaron en el último consejo. Los cerdos tienen mejores condiciones que los otros. Y todos tienen su trámite. Y cada trámite tiene su curso. Háganse cargo del comunicado. Aquí está el comunicado. Donde se anuncian las importantes mejoras que redundarán en nuestra capacidad organizativa. Aquí. Junto aquí. Aquí donde estamos. Junto aquí. Estará la nueva sala de reuniones. Con dos grandes ventanales. Y grandes vistas. Mucha luminosidad. Mucha luminosidad. Leo nota azulta. Donde la luz natural crea un concepto diáfano del diálogo. Un, dos, tres, cuatro metros. Miren qué amplitud. Miren qué amplitud. Aquí. 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 Justo aquí. Aquí donde estamos. Justo aquí irá el nuevo despacio del jefe de sección. Aquí. Justo aquí. También con grandes ventanales y grandes vistas. Mucha luminosidad. Mucha luminosidad. Mucha luminosidad. Un luminoso pasillo. Llegaremos a la fuerza del ascenso. Aquí. Centro aquí estará el ascenso. Bajamos. Planta, sótano. Nivel sub primero. Llegamos. Salimos. Junto aquí. Junto aquí. Esta es la secretaría. No, secretaría estará aquí, aquí estará intervención, no, no, aquí estará intervención, aquí estará... ¿Dónde dejamos los archivos? ¡Que me estoy desnobando! ¿Que dónde dejamos los archivos? ¡Los archivos! ¡Aquí no! Los archivos en el archivador ¿Y dónde está el archivo? Estará en trámites de traslado, tiene su trámite Y cada trámite tiene ese encunetro ¿Y la peste? ¿La peste? ¿La peste? ¿Qué peste? ¿Qué peste va a ser? ¿La peste? Yo no vuelo a nada A todo andaba uno acostumbrando... Hace tiempo que perdí el olfato Muchas mejoras, pero no dicen cómo acabarán con la peste Ese no es nuestro problema Cada uno cumple su función en esta gran empresa La nuestra es notificar y verificar las bajas que nos vienen de los informes veterinarios Con eso tenemos bastante ¡Y de todas! ¡Y de todas! La peste ya le baja el último mes Está muy por debajo del índice de crecimiento ¡Mueren! ¡Más que nada! ¡No! ¡No se detiene! ¡Se detiene la epidemia! Pronto serán más los sacrificados que los que lleguen al mercado Veinticinco Veinticinco cerdos sacrificados ayer Y que para hoy Se esperan ¡Mables! ¡Piestas! El censo de bajas en las pocilgas es cada vez mayor ¿Dónde está el expediente veterinario? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el expediente con la numeración y el peso de los sacrificados? ¡Habrá que darlo de alta en el censo de bajas! ¿Dónde está el expediente con la numeración y el peso de los sacrificados? ¡Habrá que darlo de alta en el censo de bajas! ¡Fuegos de liquidación! ¡Nuevo entrada en vigor! ¡Nuevo donde está el Gegenso de bajas en los bancos! ¡Habrá que darlo de alta en el censo de bueno! ¡Que pendiente! ¡Nuevo đen roh对! ¡Nuevo binds différentes! Dejen de ser las esperadas mejoras. Sin duda alguien no sabe lo que hace. Todo es trazado desde arriba, con mano firme. Le está temblando la mano, traiga pa'ca. Ya lo leo yo. Usted lo va a pringar de su voz, ya lo leo yo. Déjenme cumplir con mi cometido. Yo soy el encargado de leer las circulares. ¿De dónde viene? ¿De dónde va a venir? De arriba, de lo más alto. Diga que dice que nos va a dar algo. Diga que dice. Es una cesantía. Una cesantía en ese departamento. Una cesantía en ese departamento. Un departamento. ¿De quién? ¿De quién? ¿De fantía de quién? ¿Quién? ¿De fantía de quién? Es... ¡Te quiere leer! ¡Es... es un error! ¡Ay, bien claro dices un hombre! No puede ser, es improcedente, son años de servicio. ¡Es un error, no cabe duda! Llevo aquí toda la vida, a mí no me pueden cesar. ¡Nueva entrada en vigor! Acaba de ser comunicada. Notificación de subida de escalafón. Me cambien de... Me cambien de ese... Me cambien... Me cambien de destino. En la limitación de mis funciones... Subo en escalafón. ¡Subo en escalafón! ¡No! ¡Usted! Si ese escalafón me corresponde a mí, por edad. Un mate merecido a usted. Enhorabuena, señor jefe de gestión. La persona adecuada, en el momento más oportuno. ¡Compréndalo! Por los nuevos directrices de la empresa. ¡Años de trabajo borrados! ¡Tirados a la papelera! ¡Pero esto no quedará así! ¡Formularé una queja! ¡Vaya al despacho de personal! ¡Allí expedientarán su queja! ¡Y ahora discúlpeme! ¡Tengo que tomar posesión de mi nuevo cargo! ¡Esto es inconcebible! ¡¿A quién por lo otro la queja?! ¡Acabaré el mensivo! ¡¿Quién me responderá?! ¡¿A quién no arregla nada?! ¡Nada! ¡Esto no es cosa de este departamento! ¡Lo único que sé! ¡Es que las notificaciones tienen que ir fortificadas! ¡Nada! ¡Deben irse ya! ¡Hay que seguir un trote! ¡Todo tiene un cambio! ¡No, no, no! ¿Qué hacen trasladándose a mi mesa? ¡Ese es mi sitio! ¡¿Qué hacen?! ¡Aquí hay un error! ¡Tendré que recurrirlo! ¡Quiero llevar una queja a las más altas instancias! ¡Está en la empresa! ¡Está en la empresa! ¡Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡Parece mentira! viviendo de usted. Sabe bien que cualquier queja atenta contra los intereses generales de la empresa, de esta empresa a la que usted decía pertenecer. Con tus quejas no hace más que dejarnos a todos en mal lugar. Yo tengo derecho. Uy, yo tengo derecho. Yo tengo derecho. Yo tengo derecho. Yo tengo derecho. Solamente piensa en usted. ¿Y los demás qué? Es que no le importa a los demás. ¿Y el prestigio de la empresa? Es que no piensa en el prestigio de la empresa. Si quiere llevar una queja, hunda a nuestro prestigio. Pero no será yo quien le ayude. Parece mentira. Nunca lo hubiera creído capaz de semejante bajeza. Bueno, yo no hablo de injusticia, sino de un error. Tiene que haber un error en alguna parte. ¿Un error? La empresa no se equivoca nunca. Somos nosotros los que nos equivocamos. La empresa es algo más grande que usted. Que usted y que mire como usted. Escúcheme. Escúcheme. Yo le doy la razón. Toda la razón. Tenemos que luchar con las tramas intestinas. Nuestra batalla es común. Yo le doy la razón. Yo le doy la razón. Por mi parte de esta empresa. Luché por ella durante toda mi vida. La piedad de mí. La piedad de mí. ¿Ha dicho usted? ¿Piedad? Ese vicio hay que evitarlo. La administración no tiene conciencia. Es pura aritmética. Pura aritmética. Estamos subordinados a unos principios. No hubo sentimientos. Puerile. No se puede construir un proyecto en base a unos desesperados. Piedad. Su cobardía moral es lo que lo dejó fuera. Es en legítima defensa que la administración estirpa estirpa a tipos como usted. Y ahora discúlpeme. Sabe mejor que nadie que no puedo perder ni un minuto. váyanse, váyanse, váyanse. Creo que no merecía este trato después de todo toda una vida entregada a la empresa. Léximo. Vuelva usted mañana. Vuelva usted mañana. Mañana. La alba. La alba. ¿No se va? La alba. La alba. La alba. La alba. Escuchará la humanidad venidera. Yo solo pido que se me escuche. Silencio. Silencio. Escuche, escuche. Escuche esto. El teledor infernal grita en los desgraciados de las pocilgas. Y fue el trinuno. Silencio. Silencio. Oh, máquina demoledora de lo más humano. El alba destruye en mil pedazos. Silencio. Qué fuerte, ¿no? Silencio. Silencio. ¿Qué me ha dicho? Alguien tendrá que enmendar esta situación absurda. Yo. Lo he escrito yo. Me sorprende que lo haya escrito yo, ¿verdad? Se podría escribir una gran epopeya que denuncie su situación. Denuncie su situación. Silencio. ¿Qué creen? Que nos pongan a todos en la calle. Creo que hay un error en alguna parte. Haremos una obra inmortal con su caso. Creo que hay un error en alguna parte. O tal vez un despiste. Haremos una obra inmortal. La historia le dará la razón. Yo quiero saber si es posible solucionar esto lo antes posible. pero hombre no le han dicho ya que haremos una obra inmortal con su caso. Váyase, hombre, váyase. La estructura de esta empresa necesita del examen exhaustivo de la situación laboral existente. que por qué que por qué que por qué porque si no podría haber un muy sensible lechado de invención. Silencio. Guarde silencio de todo esto que le he dicho. No vaya a comprometernos. Y cuando se vaya, ¡ciérre las puertas! ¡Qué maltrato la peste de la pastica! ¡Qué maltrato! ¡Qué maltrato! ¡Qué maltrato! ¡Qué maltrato! ¡Qué maltrato! Quedará impune Desde los departamentos a las delegaciones y de las delegaciones a los departamentos. Deberéis todos los papeles que hagan falta pero lo escucharán. Tendrán que rectificar. Iré hasta archivos de personal y allí haré una reclamación. la Insise a los ekran y allí y allí ¡Qué maltrato! ¡Qué maltrato! when Yo veía que estaba aquí, detrás del negociado, pero desde luego aquí no es. Vengo de allá y me han mandado para acá. Al fondo lo que está es contaduría. A ver si he llegado, he negociado, no, por aquí no, por aquí tampoco, aquí estaba su dirección general. Deben de ser que estuvo aquí y ahora piensan trasladarlo a otra planta, o está en otra planta y ahora lo piensan trasladar aquí. Deben estar en trámites de traslado. Lo raro es que la sección de eventuales no lo supieran y me mandaran al departamento de ventas. Desde que se desató la epidemia porcina, están reduciendo oficinas. Sí. Tendré que preguntar, con tanto cambio. De los tiempos en que yo entré ya no queda casi nadie. ¡Oh, qué vida esta! Ahora yo no sé si tirar para la izquierda o para la derecha, ni siquiera sé en donde estoy. Venía por el pasillo de la derecha y he llegado al de la izquierda, o venía por el pasillo de la izquierda y he llegado al de la derecha. ¿A dónde conduce este pasillo? ¡No, no, 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 no! ¿Usted por aquí? ¿Qué? ¿Conciguió sus pliegos de descargos? No he podido conseguirlos. La oficina que los tramita está en remodelación. ¡Oh, no me extraña! Corren malos tiempos. ¡Miren el informe que he recibido hoy! ¡Éjalo friante! Treinta y nueve bajas. ¡En la oficina! Treinta y nueve. Hágase cargo de la situación. La epidemia porcina no se logra erradicar. Al contrario, la mortalidad crece. No se da a basto para anotar tantas bajas. La situación es escalofriante. Las previsiones son escalofriantes. Los informes son escalofriantes. Así que dígame, dígame qué se le ofrece. Mi situación no es menos angustiosa. Mi situación es que no puedo reclamar ni siquiera una indemnización. No cumplo todos los requisitos. Usted sabe que mi categoría en esta empresa, antes de cesarme, era de delegado de sección. Si usted pudiera darme un puesto de subdelegado de sección o de secretario de subdelegado de sección o de simple auxiliar del secretario del subdelegado, Incluso un trabajo por horas aceptaría con tal de pasar este trago. ¡El N.C.! ¡El N.C.! Tomo nota, preferente. Cualquier destino en la empresa sería bienvenido. Tomo nota de tu disponibilidad. Lo que sea, lo que sea, de portero entre las izquierdas de las pocirlas, lo que sea, a las de cargo de mi situación, preséntese a la próxima convocatoria. ¿Y esas próximas convocatorias están próximas? No sabemos a ciencia cierta. La epidemia paraliza nuestra promoción. Ahora mismo no puede saberse. ¡Ah! ¡No puede saberse! ¡No puede saberse! Esto me pasa por ser decente. Si yo desencuchara lo que sé sobre cuatro peces gordos... ¡Ah! Usted ya me entiende. ¡Si yo hablara! ¡Íbamos a la ruina! ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Lo sabía, lo sabía. Mire, a mí también me gustaba más lo de antes. No entendía mejor el argumento. Era más cómico, más cómico que antigüedad. Y las bobetadas del payaso, eso estaría bien. Me entrajan porque estoy hundido. ¿Qué es eso de hombres? Me toman por idiota. Compréndalo. Aún no se ha decidido la unidad de asma. ¿Que por qué? ¿Que por qué? Porque no se ha hecho el examen exhaustivo del centro tan necesario para alcanzar el pleno nivel reivindicativo. ¡Qué antigüedad! Rían, sé, todo lo que quieran. Pero cuando lleguemos a la tierra, a mí no me avisen. Entonces dirán, deberíamos haber hecho caso a aquel hombre. Vente. Y querrán hacerme un nombramiento. Y me suplicarán que sea yo quien tome las riendas para que todo esto no se hunda. Pero entonces será tarde y el único que se reirá seré yo. ¡Sin duda, hombre! ¡Sin duda! ¡Sin duda! Le suplicarán y le darán un nombramiento. ¡Sin duda, hombre! ¡Sin duda! ¿Usted cree que cabe esa posibilidad? ¡Claro, hombre! ¡Sin duda! Le suplicarán y le darán un nombramiento. ¡Sin duda, hombre! ¡Sin duda, hombre! ¡Usted se te avisa! ¡Usted se te avisa! ¡Ya se le está echando de menos! ¡Esta empresa no puede prescindir de usted! ¡Pero usted a la quiebra! ¡A la quiebra, hombre! ¡A la quiebra! ¡Se oyen rumores! ¡Los rumores vienen de arriba! ¡Una secretaría seguro que cae! ¡Una secretaría! ¿Y quién lo dice que lo vayan a hacer, consejero? ¡Consejero! ¡Director general, por lo menos! ¡Seguro que cae una secretaría! ¡Pero hay rumores que vienen de lo más alto! ¡Una secretaría seguro que cae! ¡Director general, por lo menos! ¡Director general, por lo menos! ¡Hombre! ¡Y ahora váyase! ¡Hombre! ¡Váyase! ¡Vamos! 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 ¡Váyase! ¡Déjeme de verte, polo negro! ¡Una puerta se tierra! ¡Y otra se abre! Ustedes me quieren abrir la del ataúd. ¡Bueno! ¡Se acabó el teatro! ¡Todo el mundo va a trabajar! ¡Cada cosa es como para teatro! ¡Vamos hombre! ¡Eso pasa por anteponer los intereses personales a los de la empresa! ¡Se pierde todo el sentido! ¡Y cuando los de arriba hacen lo que hacen, será por algo! ¡No se recibe! ¡No se recibe! ¡No se recibe! ¡El director general está reunido y no se recibe! ¡Ordene está alto! ¡Entiéndalo! Nosotros solo cumplimos órdenes Sellado y por triplicado Próximamente se notificará la resolución de su expediente Seguro su expediente se está tramitando Todo tiene su trámite Y cada trámite tiene su curso No, 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 no No, 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 no ¿Qué me han dicho? Nada Me han mandado unas pastillas Cajas de pastillas blancas, verdes Y unas cápsulas rojas de prometida por mi peridina O algo así Y me han dicho que si no se me pasa Presunto a la dosis ¿Y qué hago aquí? ¿Y qué hago? Nada Estaba viendo Sí, ya sé que a estas horas no hay nada que ves Nada que ves ¿Y cuándo hay algo que ves? ¿Cuándo hay algo que ves? Nunca hay nada que ves No 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 me tomaré otra No me tocan todavía Sí, cada ocho horas La última 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 No temas, no te voy a hacer nada, pequeña mosca. ¿Quién soy yo para aplastarte? Yo solo soy más grande, mi soledad es más grande. Sí, aumentaré la dosis. No, estoy más tranquilo, sí, más tranquilo. ¿Te podría hacer algo? No me gustaría a mí poder hacer algo. ¿Pero qué quieres que haga? Sí, lo de la indemnización sigue su curso. No, no es que sea tranquilo. Digo, bueno, sí, estoy más tranquilo. No, no me olvido de reclamar. No me voy a preguntar. Pobre mosca, dándote con los cristales, tú tampoco sabes qué hacer. Según los informes veterinarios, tendremos que tomar medidas drásticas. No va a quedar ninguno apto para el consumo. A este paso, tendremos que exterminar a todos los animales en la pocilga. La situación es escalofriante. Las previsiones son escalofriantes. Los análisis son escalofriantes. Acabemos el informe pericial. Todo parece creer que es por las inseminaciones. Por donde se extiende la epidemia. Solo podrá ser frenada, evitando la procreación. Solo cuando las pocilgas estén vacías. Habremos erradicado la epidemia. Solo queda ya comprobar el tiempo transcurrido entre la muerte y la necropia. ¡Gracias! 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 Si veis la vida con números, solo servís y sois rentables. Somos cerdos apestados corriendo hacia el abismo. Nos sacrifican con sus pastillas. Somos parte de la estadística. Tranquilo, tranquilo. Cerdos apestados. Agarre que a ese lobo peligroso. Si no es capaz de meterle en fuego a todos los archivos. Hay que avisarlo porque se lo debe. Él se ha perdido la cabeza del tono. Ha pasado la peste de los cerdos a los hombres, yo que sé. Igual pasa de los hombres a los cerdos. Antes de que sus pastillas le hagan efecto, Mientras me duela, estoy vivo y os lo voy a gritar. Se desmoronan sobre vosotros las pocinjas. Sobre vosotros me contáis muertos. Un censo de almas muertas. Un censo de almas muertas. Un censo de almas muertas. Que, que fuerte, ¿no? Vamos a poner tu cabeza contra la jaula. Un peligroso caso de perturbación mental. Han avisado. No tenemos por qué jugarnos la vida. ¿Por qué tardan tanto? Tienen que venir para ingresarlo. Habrá que levantar una proteja. No han importado la seguridad. Si ese se ha colado puede hacerlo cualquiera. No han importado la guerra. No ha importado la guerra. No tenemos por qué jugarnos el riesgo. ¡Gracias! ¡Gracias! Traumatología ¡Hoolología! Nos dijeron en la 507 en paliativo al final del pastillo nos dijeron a la vuelta estoy seguro a ver si nos hemos equivocado de planta a ver si hemos cogido a la izquierda o a la derecha de urología ¡Gracias! Esto esto es un laberinto todos los pastillos son iguales desde que está uno siempre en el mismo sitio la culpa la culpa es de los médicos lo tienen todo lleno de viejos esto está completamente atestado de viejos intervibles Tome aire expúlselo expúlselo respire respire normal Tome aire expúlselo expúlselo respire normal Tome aire expúlselo respire normal Tome aire expúlselo expúlselo respire normal respire normal ya ve ya ve que estoy curado ya ve que estoy curado ya ve que estoy curado y estuve pensando como hacer para que los cerdos dejen de precipitarse en el abismo Tome aire expúlselo respire normal todo lo que persiguen el poder los reconocimientos los deseos todo esto les empuja unos contra otros sin darse cuenta de que resbalan al precipicio Tome aire expúlselo expúlselo respire normal sin darse cuenta de que de las cocinas no se puede salir sino elevándose con los ojos enterrados en el barro ¿quién puede mirar al cielo? Tome aire expúlselo respire normal no quieren darse cuenta ya es tarde ya es tarde y caen Tome aire expúlselo respire normal alguien se apiadará de ellos que se puede esperar con un destino sepultado en las cocinas y sin más esperanza que llegar sano al matadero se volvieron cobardes cuando no ciegos yo era como ellos antes de curarme solo aspiraba a que mis tripas se hinchasen de pienso a pasar el mayor tiempo posible revolcándome en el lodo y luego a espiarar que actúara rápido el matadero y no sentir el dolor la fetidez de la descomposición era para mí lo único real la fosa a mi único horizonte y mi única esperanza hacer una carroña sin sentido Tome aire expúlselo respire normal 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 Tome aire como mucho aspirar a que los siguientes fueran igual de bien cebados como mucho aspirar a que los siguientes fueran igual de bien cebados una cadena de muerte una cadena de muerte que nunca se acaba ¡Eso es la epidemia! Tome aire Tome aire Tome aire Tomea 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 Amén. 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 Pérdida de conciencia. Amén. La respiración muy entrecortada y discontinua. Malos síntomas. La maquinaria cerebral está bastante dañada. Los estímulos son muy bajos. Los síntomas son claros. La patología es irreversible. El proceso degenerativo no remite. No hay que prolongar la vida. No tiene cura. ¿Por qué me miran a mí? Yo estoy bien. No se dan cuenta. Yo estoy curado. Comienza a sucurar por la boca. La única manera de ayudarle. Evitarle la agonía. Ay. 60 años. 59 kilos. ¿Verdad? Bueno, hombre. Déjame ir. Yo estoy bien. No se dan cuenta. Son ustedes los infectados. Yo estoy bien. Yo estoy curado. Silencio. Tendré que revisar entre los archivos. Ahí. Pero no creo que espirma para nada. Bien. Será rápido. Se desenchufa y se acabó la agonía. Silencio. Silencio. ¿Qué pasa? Silencio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que lo desenchufo y sigue respirando por su cuenta. Silencio. A ver. Esto técnicamente es imposible. ¿Dejará mal el aparato? ¿El aparato cómo va a estar mal el aparato? ¿Habrá cogido un cable que no era? Córtele. Córtele del aire. No. Córtele la alimentación. A ver. A ver. Espera ahora. La ciencia tiene su protocolo. A ver. A ver. A ver. A ver. Nada. 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 Ahora. Nada. Nada. Ahora. Nada. Nada. Tres leches. ¿Para qué sirve? ¿Dónde estamos? ¿Nada, nada? Nada, nada, nada ¿Nada? A ver, a ver A ver A ver ¡Moltín! ¿Qué? Pensé que se había estropeado el aparato ¡Moltín! 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 Me pide también conservar el cadáver una vez terminadas las pruebas periciales. ¿Para qué? Como ese, los aires sobran. ¡Cuánto trabajo inútil! ¡Cuánto trabajo va a ganar! Una vez terminada la simulación, tiene fin la representación. Salen los oficinistas y forenses y entran los personajes de los ceros. Trasladan a Martín del depósito al incinerador. Todo está consumado. ¡Cállate! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!